No, me parece una grasada a ese tema, no quiero. Aparte lo ensayamos una sola vez, sorry, no. ¿Cuándo? Simón, podés dejar de hacer preguntas estúpidas, eh. Lo tuyo no es la comedia. Chicos, ya se los expliqué. Hay que mezclar el glam con el barrio, la pop-up con el gallinero, este tema garpa y hoy más que nunca. Vos te tenés que lucir tu merita porque es lo tuyo. Y vos te tenés que pegar a esa y no te separás porque siempre garpó el rico con el pobre. Toda la vida, eh. Eh, cualquiera, gato. No, es verdad, por lo supuesto se atraen. Sí. Como yo y el ney. No, el ney no, no lo inventás. ¡Chachos! ¡Vamos, que venimos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí con ustedes, los primeros finalistas. ¡Man! Se ha perdido, te tocamos, gato. Es por todo el remundo actual. Sí. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar patés. Le hizo. Crack, crack. El hueso al final, qué ruido. Crack, crack, crack. La sastillar le hizo. Crack, crack. El hueso al final. Nunca. Sí, bueno, está rebajón, ¿no? No es el único que está bajón, ¿no? Se ve que somos varios. Quedamos un casillero adelante, dos para atrás. Me saca, me saca el tema. A mí también me saca, la verdad. ¿A vos? No, a mí me encanta. Me gusta. ¿Maga? A mí me encanta porque me saca de la voz. Sí, perfecto. A 78 puntos de audiencia, el país entero nos ve. Qué bien. Y si no tienen otra cosa para mirar. Nada, especial. Ya, amigo. ¿Qué te pasa? No podés disfrutar de nada. Mirá lo que logramos con la intervención. Están transmitiendo concurso. ¿Qué te pasa? ¿Son celos? Como todo lo considero, todo esto es una farsa. Es eso, ¿no? ¿Cuándo te volviste tan ciega, vos? Ahora el tipo de ropa... Pero, pero ¿cómo puede ser si llegó la policía que sigan en el aire? Qué raro. No, no, esto no va a terminar bien. ¿Vos qué sabés? Digo, porque vos venís del futuro. O sea, que alguna información tenés que tener o miento. No, pero yo no puedo decir nada. ¿Y que la policía te investiga? ¿Eh? ¿Por unos recortes de diarios sospechosos? Mi amor, soy hacker. Te investigué. Sé que tenés una causa con la policía por apuestas, por estafas. Y después me decís a mí. Bueno, bueno, tengo a quién salir, ¿no? No te preocupes. Mamá lo va a arreglar. Ahora, en algún momento, ¿me vas a contar lo que pasó? No, 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 no. El hueso al final, qué ruido. Crack. Le hizo crack al huesito. Qué dulzura, ¿no? Señora, disculpe, pero ese tema sí está en la lista. Como no. Corten ya la transmisión. Ya. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar patés. ¿Se cortó? Eh, mamá. ¡Hueso al final! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué pasa? Chicos, no estamos en el monitor. Nos sacaron del aire. ¿Cómo? Boycott. Esto es boycott. ¿Qué pasa? ¿Quién es el líder de la banda? Yo. 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 No se nota. ¿Qué tal? Gachito, pero se llaman mi hijo Adolfita. ¿Lo digás? No. Adolfita, espera. Ese tema no lo pueden cantar. De ahora en más, van a cantar solamente los temas que están en esta listita. Esta listita. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Y además quiero que digan unas palabras, en mi honor. ¿Sí? Sí, sí, señoría. Sí, sí, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Sí, 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 sí.